Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Saludándole con un gran gusto Hoy miércoles 17 de febrero iniciamos Espacio Ciudadano Usted ya conoce este programa Y sabe que le hemos dado un giro al contenido de Espacio Ciudadano Vamos a estar abordando en las próximas semanas el tema político De cara precisamente a las elecciones que tenemos ya el 5 de junio No solamente en Oaxaca, sino también en algunas otras entidades del país Nos interesa muchísimo lo que va a acontecer en esta entidad Sabe que se van a renovar diputaciones, se van a renovar presidencias municipales Y sobre todo la gobernatura del Estado ¿Cuáles son las cuentas que nos han rendido estos servidores públicos? ¿Pero qué es lo que esperan los ciudadanos precisamente en este proceso electoral? ¿Cómo le va a ir a los partidos políticos? ¿Cuál es el escenario que tenemos ya para este próximo 5 de junio? Bueno, hoy lo vamos a estar platicando con dos periodistas reconocidos en Oaxaca y a nivel nacional Paulina Ríos, directora de Página 3, a quien le doy la más cordial bienvenida Paulina, bienvenida, un gusto poder saludarte Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y con tu auditorio Gracias Paulina y por supuesto también está con nosotros Alfredo Martínez de Aguilar Director de la revista Mujeres y dirigente del Foro Nacional de Periodistas Alfredo, bienvenido Gracias Juan, muy amable, atendiendo tu amable invitación Muchísimas gracias Auditorio, antes de dar inicio a este tema El panorama que tenemos ya de cara al proceso electoral Le recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 152 de ISI La línea directa para comunicarse con nosotros 951-172-5797 o 205-6300 ¿Y por qué no iniciamos de lleno con este tema? De cara al proceso electoral en el que vamos a renovar Diputados, presidentes municipales y por supuesto la gobernatura ¿Cuál es el escenario que tenemos en Oaxaca este próximo 5 de junio? Se han levantado muchas especulaciones Hay muchas, por ahí muchas, muchísimas leyendas Que circulan en torno a los candidatos, a los partidos políticos Pero por supuesto también a la ciudadanía Paulina, ¿cuál es el escenario que tenemos en Oaxaca? Pues es un escenario para empezar yo creo de incredulidad ¿No? De parte de la ciudadanía Está muy cansada de ver las mismas promesas de siempre Y que al final del mandato no se cumple No se cumple con ellas, no se cumple mínimamente con lo que les ofrecen Porque les bajan el cielo y las estrellas Pero además de eso en Oaxaca ahorita se complica la situación De que este mismo año renovamos Renovamos digo porque es un espacio público La rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Entonces eso también convulsiona de cierta manera el escenario político Entonces se ve de cierta manera complicado Van a tener que tener las autoridades Los partidos políticos, prudencia Las autoridades del estado Tener mucho tacto político Para ver cómo manejan esto Y encima los partidos políticos Y los candidatos pues tienen que ver Cómo convencen al electorado Que yo creo que es lo más difícil ahorita Muy cierto lo que dices Está haciendo ya pues efecto a esta efervescencia política En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Los sindicatos, las organizaciones empiezan a moverse Afectando a poco más de 25 mil estudiantes ¿Verdad? Este es el inicio Y se mueven por intereses también políticos Tanto dentro de la universidad Como los externos políticos que también inciden Porque de alguna manera están intercomunicados Fíjate Alfredo Esto que nos comenta Paulín es muy cierto La universidad es un pequeño mundo Es un pequeño gobierno Es una caja de resonancia de la sociedad oaxaqueña Claro, por supuesto Así es Y ahí confluyen una serie de intereses efectivamente Políticos y económicos Con todo y que la universidad pública oaxaqueña Es una de las que menos subsidio federal recibe Los rectores últimos Manejan más de 2 mil millones de pesos en 4 años Si fueran honestos, que no lo son Se llevarían el 10%, 200 millones Sin robar Lamentablemente porque Es una de las tantas prácticas viciosas de la corrupción Pero como no son honestos Bueno, obviamente de esto no se firman documentos Pero superan con mucho el saqueo Que se da en la universidad pública oaxaqueña Y que se hace extensivo por esos intereses políticos A diversas áreas del gobierno del Estado Pero lo preocupante, como se ha comentado inicialmente Es el hartazgo de la ciudadanía Es la desconfianza Es el no creer en esas falsas promesas de campaña Se vivió una experiencia amarga A la luz ya de estos 5 primeros años de gobierno de Gavino Cuey Con muchas expectativas Mucha expectación Se abanderó durante la campaña La lucha contra la corrupción Y bueno, pues vemos que ni siquiera los charales Han sido atrapados Menos los grandes tiburones Y no me refiero solo a los tiburones políticos Si no A los tiburones económico-financieros Entonces, es innegable el saqueo En este gobierno Por los amigos más cercanos del gobernador Incluso se ha llegado a mencionar A algunos familiares Entonces, ese contexto Es el que trae harto a la ciudadanía ¿Cuál es el problema de fondo? La falta de organización ciudadana Y la creciente decepción En las propias organizaciones sociales Que se han dedicado al chantaje Al saqueo también No, no, bueno Porque hay organizaciones que pueden salvarse Por supuesto Pero las más conocidas Bueno, no hay un líder Salvo honrosas excepciones De organizaciones sociales Que vive en la honrosa medianía Uno los ve simplemente circular Con vehículos de lujo Con residencias Y no solo en Oaxaca En Puebla Que se convirtió En la ciudad refugio De los nuevos ricos de Oaxaca Entonces, el escenario es complicado Va a haber problemas Los está viendo ya Al interior de los partidos Mi pronóstico Y así lo he escrito en mi columna Que se difunde en varios portales Y en la propia revista Mujeres Es que indiscutiblemente Que ganará Alejandro Muradino Josa Como resultado de la falta de acuerdos De las traiciones De la compra De los candidatos Y precandidatos De los propios partidos Que ahora conforman La alianza PAN-PRD-PT Mucho le ayudará A ganar a Alejandro Murad El propio Benjamín Robles Montoya Que se irá con todo Contra José Antonio Esteban Garfias Que será el candidato De esa alianza Y por otro lado Bueno, tampoco podemos descartar Que los ulicistas Y avialistas Van a apoyar A Pepe Toño Esteban En venganza Contra Alejandro Murad ¿No hay esta unidad Dentro del partido Revolución institucional? No porque ¿De adentro para afuera? Bueno, exacto Sí hay Sí, claro Porque así se han manifestado En los medios Pero, ahí están las fotos Así es Ya los ulicistas Dijeron que van con Alejandro Sin embargo Hacia adentro Al interior Es otra cosa Por supuesto Y abajo del agua Peor ¿No? Que es donde se van a hacer Las batallas negras Ahí No olvidemos exactamente Que quienes votan Son las bases Claro De cada grupo Y finalmente Bueno, pues estamos viendo Que aunque Se sumara Que no ocurrirá Viela La campaña De Alejandro Pues sus seguidores Están inconformes Molestos Encabronados Para decirlo De manera muy explícita Y no se van a sumar Y lo han visto En las redes sociales Por supuesto Exactamente Ese es el indicador Más concreto Claro Ahora A favor de Alejandro Ahí está la vista Al margen de filias O fobias Sino de manera objetiva ¿Cuál es la gran jugada De Alejandro? ¿Qué ha estado sumando A los otros exgobernadores? Los seguidores De Jesús Martínez Álvarez Están jalando Con Alejandro Los seguidores De Eladio Ramírez López Están jalando A grado tal Que su hijo Luis Antonio Se ha incorporado Ya a la campaña ¿Es una campaña De exgobernadores? Finalmente Siempre ha sido así Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Siempre Y los políticos Son hijos de políticos Nietos de políticos Y viene siendo así La descendencia ¿No? Y finalmente Las bases Son las que Van juntando los votos Y que nunca les permiten Ni el acceso A los espacios políticos De decisión Ni hacer representantes Populares Les cuesta mucho Es muy raro Que haya un representante Popular Que sea Meramente de las bases Así es Excepcionalmente Es muy difícil Entonces ¿Qué viene siendo? Estamos Sus bases Están sosteniendo Generaciones de políticos Si lo que tenemos aquí Es una herencia De poder Entonces ¿Para qué todo Este proceso electoral? ¿Para qué estas Precampañas? ¿Para qué estas campañas? Yo creo que de alguna forma La ciudadanía va despertando Es muy difícil Pero el hecho De que haya habido Estas reformas En el caso de las mujeres Que ahora haya Paridad Ya no solo equidad No Acciones afirmativas todavía ¿No? Porque si no hubiese Esas acciones afirmativas No sería forzoso Que hubiera las candidaturas Si hubiese realmente Equidad Paridad de género No habría necesidad De esas acciones Sino que dirían Simplemente van las mujeres Y no Ha tenido que haber Acciones afirmativas De ese tipo Presión legal Política Que es lo que llevamos Para poder acceder Entonces lo mismo pasa Con los demás Y con la ciudadanía Hay grupos De la ciudadanía Inconformes Y que si quieren un cambio Y que si quieren ver Una democracia real Que no sé si lo logremos Pero eso ha impulsado A las candidaturas independientes Sin embargo Decían los diputados ¿Cómo vamos a legislar En contra nuestra? ¿No? Sí, por supuesto Sí, ya hay candidaturas independientes Pero tienen tantas trabas Y candados Que va a ser casi imposible Que haya un candidato ciudadano Por lo menos Para la gobernatura del Estado Y aunque lo hubiera Las guerras se ganan Con dinero Dinero y más dinero Y las guerras electorales Pues no dejan de ser batallas Claro Y además ¿Quién va a soportar Económicamente A un candidato independiente? A eso nos referimos No, pues al poder Hay gente con mucho dinero Hay personas con mucho dinero Que estarían dispuestas A ser candidato independiente Pero también se corren muchos riesgos Así es Por represalias Auditorías Y el otro problema No, pero no solamente En contra de él Sino que personas Con mucho dinero Que no sabemos De dónde provenga Ah, ese es el otro problema Puedan acceder al poder Exactamente, sí Es un riesgo Muy peligroso Las candidaturas independientes Y las candidaturas partidistas Abren la puerta Al dinero sucio Del crimen organizado Del narcotráfico Que está presente en Oaxaca Una de las rutas Más importantes Del narcotráfico En América Latina No solo en México Es la que pasa por Oaxaca Hacia Cancún Y que termine en Miami Y que termine en La Habana, Cuba Y no se habla De esta ruta Claro, por supuesto Entonces Esto es lo verdaderamente preocupante Vamos a continuar con ese tema Estamos con Paulina Ríos Y con Alfredo Martínez de Aguilar Hablando de este próximo proceso electoral Que tenemos ya En Puerta el 5 de julio Esto Junio, perdón Este auditorio Es Espacio Ciudadano Y estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy Vamos y regresamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil